¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es perfecto! ¡No, perfecto no! ¡Piero, quiero, quiero! ¡Gracias a mí! ¡Venga, venga! ¡Mira, mira! ¡Más guachisiles! ¡Mira! ¡No lo podemos! ¡Colestó, Dios de ¡Yen Soy Juan! ¡Mira, Juan Luis! Yo soy yo, yo me cuento con los amigos, pero voy a ser muy caldo. Porque yo creo que... Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. ¡Oh! 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 ¡Gracias!